En esta ocasión queremos hacer una actuación urbana, ya hemos hecho otras. Recuerda que hicimos un guerrero delante del acueducto, pusimos un guerrero y una escultura de Carlos Albert delante del acueducto. Este año el proyecto es más ambicioso. Segovia tenía cinco puertas. De esas cinco puertas han desaparecido dos. La de San Martín, que ahora está muy en boga por todo lo que ha ocurrido, lo que ha aparecido, digo la de San Martín, la de San Juan y la de San Martín. La puerta de San Martín, que estaba al lado de los picos, es una puerta que era la puerta principal de la ciudad. En esa puerta, cuando llegaban los reyes, los alcaldes o los regidores de la ciudad les recibían y les entregaban en bandeja de plata las llaves de la ciudad. La importancia que tiene esta puerta de San Martín es que los reyes católicos, cuando vinieron a Segovia, tuvieron que pasar por esa puerta y firmaron lo que se ha llamado la Concordia de Segovia. La Concordia de Segovia es un documento que existe muy importante, que está en Segovia, que es, podríamos yo, lo entiendo casi como unas capitulaciones matrimoniales, que era donde se fijaba cuáles eran las funciones que tenía el rey Fernando, rey de Aragón, en el reinado de Castilla. Entonces, todo eso, la puerta esta, esta puerta de San Martín, yo creo que permanece ahí en la memoria de todos. hay una foto de Lauren de 1887, donde se ve perfectamente, y a través de esa foto, dentro de la serie que está haciendo este artista, de recuperación de la memoria, ha hecho piezas en Berlín, en Miami, en La Habana, en Roma, bueno, en Málaga, también va a ser una pieza importantísima, y entonces, todo esto lo queremos hacer nosotros este año, aquí en la puerta de San Martín, recuperar para la memoria de todos, lo que es la puerta de San Martín, lo que fue la puerta de San Martín. Lo que queremos es dar, transmitir la importancia que tienen los elementos históricos, y que forman parte de una ciudad. Y eso siempre queda en el colectivo de la ciudad, o sea, queda en la memoria de la ciudad. No hace tantos años de esto, hace 100 años, y esto fue, bueno, pues, entre comillas, se derribaron estas puertas, estas dos puertas, la de San Juan y la de San Martín, las derribó el arquitecto Driozola, bueno, pues que por motivos de la modernidad, se pretendía que Segovia, para hacerla una ciudad más moderna, debía de eliminar estas dos puertas, para poder hacer un ensanche de entrada a la ciudad, facilitar la entrada a la ciudad. Creo que fue una equivocación, ya los amigos del país de aquella época, protestaron por el derribo de esta puerta, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante, para que los segovianos nos demos cuenta de la importancia que tiene nuestro patrimonio artístico. La verdad es que cuando haces una cosa de esta, ambiciosa, que es difícil, pues da mucho gusto el tener el respaldo de las autoridades de la ciudad, ¿no? Y en este caso, el Hay Festival, porque esto lo organiza el Hay Festival, aunque yo lo materialice y yo sea el responsable de este área, bueno, pues estamos contentos que nos apoyen en este sentido, ¿no?